A continuación, se explica el demostrador que valida la estrategia de torneado adaptativo desarrollada dentro del proyecto Procoda. En la actualidad del proceso de torneado de piezas grandes con demasías excesivas o de levas de gran tamaño, como las que son resultado de procesos de forjado, se suele abordar de forma que el operario mide manualmente algunas medidas generales de la pieza, como el diámetro máximo o espesor de ciertas zonas, y ajusta el programa de control numérico para cada pieza. Cuando esta verificación manual no es posible, se aplica un programa de torneado genérico que se basa en la geometría de la pieza con mayores tamaños y desviaciones esperables. En ambos casos, se aplican programas de mecanizado poco eficientes, ya que se aplican márgenes de seguridad y por ello aparecen tiempos en los que por temor a que se produzcan colisiones, la herramienta no está realmente mecanizando. El trabajo realizado resuelve este problema. En primer lugar, una vez amarrada dentro de la máquina, se escanea la pieza. En este caso, se trata de una pieza de gran tamaño proveniente de un proceso previo de forjado, que ha sido cortésmente suministrada por la empresa Ulma Advanced Forge Solutions. Para la medición se ha empleado un sistema basado en luz estructurada, concretamente el modelo fotoneo FoxyScan. El siguiente paso consiste en verificar la geometría escaneada y calcular la superficie circular externa con mayor radio de la pieza. Para ello, se desarrolla un programa que detecta y mide automáticamente la forma exterior de la nube de puntos 3D obtenida por la cámara. Esta será la geometría de entrada al calculador para la generación de trayectorias en el torneado adaptativo. Como se aprecia, la trayectoria calculada es de orden superior, es decir, exige el movimiento sincronizado entre herramienta y pieza, ya que la herramienta sigue una forma de espiral ovalada que evita las indeseadas interrupciones en el corte. El sistema también tiene en cuenta la capacidad dinámica de la máquina para poder ejecutar correctamente esta estrategia. Posteriormente, se genera el código de máquina necesario para la ejecución del mecanizado adaptativo. Como se aprecia, el código utiliza la función especial de Siemens M18 del control sinumeric 840D. Finalmente, se carga el código con el CNC de la máquina y se ejecuta. A continuación, se pueden ver varios momentos del mecanizado adaptativo en sus primeras pasadas. Con el objetivo de validar la estrategia, se amplifica la imagen y se puede apreciar la generación de la excentricidad en la pieza y la adaptación de los movimientos rotacional y longitudinal. En las siguientes imágenes se ilustran tres diferentes momentos del mecanizado adaptativo a lo largo del diámetro exterior de la pieza. Finalmente, se aprecian las últimas pasadas y la retirada de la herramienta. En resumen, se ha desarrollado y validado una estrategia de mecanizado adaptativo basado en interpolaciones de orden superior para el mecanizado de piezas con grandes demasías o para la generación de levas. Dicha estrategia podría integrarse como un ciclo de fabricante en el CNC de la máquina y permitir al usuario optimizar sustancialmente la fiabilidad y productividad de los procesos de torneado de este tipo de piezas.